La torre es lo único que se interpone entre la luz y la oscuridad. Durante generaciones, los pistoleros eran caballeros que juraron protegerla. Ahora solo quedo yo. La torre caerá. Acostúmbrense a las carnicerías. La guerra ha llegado a la Tierra. ¿Crees que puedes detenerme, pistolero? ¡Vamos! ¡Sí! Todo el que camina a tu lado muere. Se acabó. No disparo con la mano. Disparo con la mente. No mato con mi pistola. Mato con mi corazón. No es un toque... ¡Sous-titulado por Jnkoil! Gracias por ver el video.